Contame un chiste. Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Mierda con arroz. ¿Con arroz? ¿Sabes por qué Schwarzenegger es rodilla? Porque Silvestre es talón. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice todavía? Espera, sentate ahí. ¿Dónde me hiciste? ¿Dónde me hiciste, Vicky? Mierda. Mierda. Es positivo. ¿Qué es positivo? ¿Que sí o que no? Positivo, hombre. Es positivo. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Qué vamos a hacer mamá y papá? ¿Felicitas ya? Te felicito. Te amo, mamá. Te amo.